En un operativo inopinado realizado por el personal de la Policía Fiscal y Fiscalía de Prevención del Delito en la cuadra 12 de Giron San Martín, fue intervenido un menor de edad cuando reparaba equipos celulares reportados en la lista negra del organismo supervisor de inversión privada en telecomunicaciones como robados y perdidos. Walter Roldán Ríos Pinchi, Fiscal Adjunto de Prevención del Delito señaló que este tipo de operativos lo realizan con el fin de prevenir los delitos contra el patrimonio en la modalidad de receptación agravada debido a que en las últimas semanas se han reportado varias denuncias de robos de equipos celulares. Es un operativo con participación de personal de la Policía Fiscal tendiente a la prevención de delitos contra el patrimonio en la modalidad de receptación agravada, precisamente en establecimientos dedicados a la actividad comercial de reparación de equipos celulares. En ese sentido hemos logrado la intervención acá en este establecimiento ubicado en la cuadra 5, o 12 perdón, del Girón San Martín, donde luego de realizar el cotejo pues de varios equipos móviles que se encontraban en la mesa de reparación a través de la página Ociptel, personal policial obtuvo como resultado que cinco de ellos pintaban en la lista negra del Ociptel, cuatro de ellos en condición de sustraídos y uno en condición perdido. Entonces, en ese sentido, ellos luego de dar cuenta de lo sucedido a la Fiscalía Penal de turno, han procedido con la incautación de los equipos celulares para que se impulsen las investigaciones que corresponden. Asimismo, el representante del Ministerio Público confirmó que se encontró un menor de edad laborando en un negocio. Solicitaron la autorización escrita de sus padres para laborar, pero no lo tenía, por lo que dispusieron su traslado a la Divincri para luego llamar a sus progenitores. Sí, bien, al identificar a la persona que estaba encargada acá en el establecimiento, se ha podido corroborar que en efecto es un menor de edad de 16 años. Y bueno, al respecto ya se hizo de conocimiento a la Fiscalía de Familia de turno para que ellos a través de un proceso tutelar, ya sea por contravención, no impulsen las diligencias que correspondan. Bueno, como comprenderán, el menor de edad no puede ser imputable la comisión de un hecho ilícito, pero sí podría tener algún tipo de tendencia, ya la investigación va a determinar respecto a la infracción que podría tener la ley penal. Entonces, para efectos de salvaguardar su integridad moral y material, se está trasladando o he dispuesto que se traslade al menor de edad a la comisaría, a la Divincria, a las instalaciones a la Divincria, para comunicar a sus padres para que se hagan presente ya con el fiscal de familia impulsar las diligencias que correspondan, toda vez que el menor de edad refiere no contar con un contrato y al tratarse de un menor de edad, éste debe tener autorización expresa por parte de sus padres de familia que tenga un aval por parte de la Dirección Regional de Trabajo, de acá de San Martín. Entonces, al no contar con esa documentación, podríamos presumir que el menor de edad se encuentre en un estado de indefensión y, bueno, atendiendo al interés superior del niño, es que se está realizando esta diligencia de traslado para ponerle a buen recaudo. Entonces, ¿el golpe se va a quedar al dueño de este local? Claro, la investigación se va a impulsar primigeniamente al propietario del establecimiento. Bueno, ya en el trayecto de las diligencias van a ver si existe o no responsabilidad tendiente infracción a la ley penal respecto al menor de edad. Entonces, no podría anticiparme todavía a ello, toda vez que el caso va a estar en investigación. Finalmente, manifestó que este tipo de operativos continuarán porque existen personas que se dedican a la compra o reparación de equipos que se encuentran reportados como robados, sustraídos o perdidos. Sí, lamentablemente, pues, son muchos los operativos que se vienen realizando a través de, bueno, durante el año y en lo que respecta al año pasado. Bueno, los ciudadanos o los empresarios aún no comprenden la real magnitud que significa, pues, adquirir equipos móviles en condición, pues, presuntamente ilícita, ¿no? Esa es una situación que llama mucho la atención en virtud de que no se está contribuyendo, pues, a los efectos que genera, pues, la delincuencia hoy en día, ¿no? El arrebato de celular acá en Tarapoto es una realidad, ¿no? Entonces, hago un llamado en este sentido a la ciudadanía, ¿no? Que coopere con el Ministerio Público y con la policía en la medida que eviten la compra de este tipo de celulares o celulares que tengan, pues, de dudosa procedencia, ¿no? De esta manera, pues, estamos cortando todo tipo de demanda, ¿no? A compra de equipos celulares que muchas veces vienen manchados, pues, de sangre. ¿Los operativos van a continuar? Claro, claro. Los operativos van a continuar durante la próxima semana, ya se está alertando, ¿no? A través de los medios de comunicación y más allá, pues, de que los empresarios sientan, pues, temor a los operativos que se puedan realizar, es que tomen conciencia y cumplan lo que la ley actualmente establece, ¿no? Y no se vean inmersos, pues, en este tipo de situaciones. Gracias.